Mi apelativo es William Camacho Sosa. De Nicaragua soy del departamento Boaco Chontales. Tenía una esposa, pero me retiré de ella por no tenerle más hijos, por la gran pobreza. Y son unas hijas, es la única que tengo, y mi nieta. Vengo de Nicaragua, llegué en el 2002 a Guatemala, el 2002. Ahora pasé 16 años en Guatemala, los trabajos que pedían no me pagaban legalmente. Me pagaban los que se aprovechaban de mí y no me pagaban legalmente el trabajo. El trabajo lo hacía, pedía gusto al jefe y yo le decía, vos, así no es el caso, vos. Yo tengo familia que ayudarle, no solo yo, yo tengo que ayudarle. Tengo una nieta que es una nieta especial y hay que ayudarle. Y eso me toca a mí. Ya que no hice nada aquí en Guatemala, entonces tengo que agarrar otro camino mejor para poder ayudarle a la familia y a mi nieta especial que ya tiene 20 años. Y yo estoy preocupado, me tiene preocupado porque no habla ella. Llegamos como 5 o 7 días, estar en la caravana. 7 días y... Porque solo así no pasa nada de peligro. Mi profesión es pintar carro, pueden gastar carro y tratar de juntar un poco de dinero y mandarlo para allá a mi hija y que se ayude. Le he pedido a Dios, en mis sueños le he pedido a Dios que me mande para los Estados Unidos porque es el único país que puede pagar mejor, mejor sueldo y un sueldo ya más formal. La cosa es que yo quiero laborar allá, en cualquier estado de Estados Unidos porque son 50 estados los que hay en Estados Unidos. Más algún estado que esté allí, con tal que me reciban bien, yo laboro honradamente y trabajar honradamente. Porque como le digo, no solo yo quiero darme luz, ¿verdad? Ayudarles a ellos para que estén en buenas condiciones. Así como están los estadounidenses. Los estadounidenses viven felices, pero ¿de qué sirve que vivan felices? No tienen a Dios en su corazón. Ya lo estoy mirando aquí con mis ojos. No tienen a Dios en su corazón. Yo lo que les quiero decir es que ya no queremos más sufrimiento. Que Dios me ayude y llegara a la meta.